Hace cinco meses el estado de Guanajuato lanzó la nueva marca turística Vive Grandes Historias, representada por una gigante, llamativa y colorida letra G, la cual ya se ubica en principales atractivos turísticos de nuevos municipios. Hoy la volumétrica G se encuentra en Guanajuato capital, San Miguel de Allende, Celaya, León, Irapuato, Silao, Jalpa de Cánovas, Salvatierra, Purísima del Rincón y Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. La marca Vive Grandes Historias tiene el objetivo de reactivar los 46 municipios guanajuatenses para ofrecer a los visitantes una diversidad de productos turísticos y segmentos de aventura, cultura, romance, negocios, reuniones, deportivo, gastronómico, lujo, religioso y fílmico. El destino es reconocido internacionalmente por su historia, cultura, arquitectura, hospitalidad y por tener a las mejores ciudades, Guanajuato y San Miguel de Allende, para visitar distinciones asignadas por prestigiosas revistas especializadas en turismo. Dicha marca integra también acciones transversales como el distintivo Guanajuato Sano, avalado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y por el cual la entidad se convirtió en el primer destino sin playa del país en obtener el sello de viaje seguro y la colaboración de la región para llevar a cabo viajes a corta distancia que permitan reactivar la actividad turística. TV4 Noticias